Un gordo cachetón parecido a este panzón Ya listo, peleense por mí Vamos, pelea No sé qué me pasa Los dos pobres se orinan Por lo que ellas imaginan Los dos me dicen que la guita No sé a quién darle mi cosita Mientras tanto yo lo siento Como a dos hermanitos A uno lo tengo, carna Al otro pitancito A la yange, la yange, la yange Voy a rifar mi corazón La yange, la yange, la yange Quién se pondrá este camisón Y la vas Listo Te vacila tú Pero la próxima te va a tocar el calzón Parece el calzón de una pescadora Ya, ahora sí